¡Oh! ¡Revisa mi cisterna! ¡Deja escapar una gota! ¡Uy! ¡Sí, sí, sí! Desde luego, algunos piensan que no es importante. Y una gotita de nada, total, no importa. Y un millón de gotas. La lluvia son gotas y llenan los ríos y los lagos. Y gota a gota, el agua se agota. ¡Bien dicho! El agua de la cisterna está tratada para que sea potable. Y no hay que malgastarla. Muchos de mis amigos tienen dos pulsadores. Si solo haces pipí, pulsador pequeño. Y si haces popó, pulsador grande. O como el tuyo, si después de pulsar tiras de la oreja, solo sale la mitad del agua. Y si no lo haces, sale toda el agua. Y no olvides lavarte otra vez las manos, siempre que vayas al baño. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!